Estudié marketing hace mucho tiempo, entonces me hacía falta como actualizar los conocimientos en mercadotecnia digital y fue lo que a mí es tomar esta decisión para venir a estudiar aquí a Madrid y ya con esto poder crecer un poquito en la parte laboral y crecer profesionalmente también. Mi paso por las prácticas ha sido súper importante para poder consolidar la formación que estoy teniendo. Creo que sin las prácticas no podría aplicar todo lo que estoy aprendiendo y no podría llevarme ese conocimiento como tal. En un futuro me veo aquí en Madrid trabajando, la verdad me encantaría quedarme y quedarme donde estoy haciendo las prácticas. Es una ciudad que te recibe súper bien y te da las oportunidades para hacer lo que tú quieras. Lo recomiendo 100%, estudiar en un máster en Madrid y en EUD creo que te ayuda a crecer profesionalmente, personalmente y te da un impulso a tu carrera laboral. Mi consejo para alguien que está pensando en venir a estudiar a EUD y vivir en Madrid es que no lo piense más y lo haga. O sea, que lo haga el semestre que viene, año que viene, que no lo dude. Va a ser la experiencia más importante de su vida, tanto laboral como profesionalmente.